hola street tubers hoy en manualidades street vamos a hacer esta preciosa cesta de forma en forma rectangular hecha con rollitos de papel higiénico sí a que sí es súper original muy bonita muy decorativa puedes hacer un precioso regalo en estas navidades pero en cualquier otra época como te dije está hecha con tubitos de papel higiénico si sólo con eso me gustaría que por favor te quedes a ver el paso a paso por completo recuerda comentar regalarme un me gusta una manita arriba y compartir el vídeo con todos sus amigos y por favor si no te has suscrito suscríbete dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones te voy a dejar con el paso a paso tenemos nuestros rollitos de papel lo que vamos a hacer es cortarlo en esta línea todos y cada uno de ellos después que yo ya tengo todos mis tubitos cortados yo tengo aquí un objeto que tiene una forma más bien o balada bueno rectangular entonces lo que yo voy a hacer es poner mis tubitos de papel de esta manera y le voy a poner pegamento a este tubito de papel encima voy a colocar otro y encima otro y así hasta finalizar este trabajo y podemos reforzar estos rollitos de papel poniéndole otro encima pero esta vez colocando pegamento por completo ya que hemos puesto todo esto ya hemos reforzado lo que vamos a hacer es que vamos a coger la que hemos puesto las tiras de cartón de de cartón higiénico que hemos puesto en las esquinas vamos a ponerla de esta manera vamos a poner pegamento y vamos a unirla en esta forma para darle la forma rectangular que tiene esto lo vamos a hacer en las dos esquinas las dos esquinas más pequeñas bien a esto lo que he hecho es ponerle una bolsa de plástico para que esto no se pegue y esto lo voy a dejar puesto hasta que se seque bien bien ahora antes de que esto seque yo voy a hacer lo siguiente le he puesto un poquito de pegamento por aquí debajo a cada una de estas a la arandela como sobrante no sé cómo llamar y lo que yo voy a hacer es que voy a doblar la del centro así mismo hacia el centro y esta la voy a echar para acá para este lado y la otra también para este lado y voy a sujetar un poquito hasta que esto se quede bien se quede sujeto y luego vamos a dejar que esto seque muy bien y vamos a hacerlo con también vamos a pegar los las esquinas que son más pequeñas simplemente le ponemos pegamento y lo sujetamos un poquito ahora vamos a tratar de darle uniformidad esto con un poquito de servilleta o de papel fino para esto vamos a utilizar el grudo casero pegamento en el fondo y luego vamos a colocar nuestras servilletas cuando se le haya se le haya sacado la servilleta o el papel fino que le hemos puesto a esto vamos a hacer es decorar a nuestro gusto y bueno esta decoración también como todo lo que yo bueno como muchas de las cosas que yo estoy haciéndole a esto es opcionar esto es lo que ustedes quieran entonces yo lo que estoy haciendo es decorar con estas flores que están hechas con masa de cartón de huevo que está previamente tenida también estoy decorando con masa de papel a modo de imitación de ramas algo que yo suelo hacer cuando yo estoy pegando algún tipo de flor o hoja con masa de papel si mi hoja o mi flor está dura le pongo un poquito de masa de papel como si fuera pegamento y la mezclo con el pegamento y así se puede pegar la flor y finalmente vamos a dejar que no es tras esta seque bueno que se sequen ya todas las hojas y las flores que hemos puesto yo en algunos sitios he puesto flores secas la cual me ha auxiliado de masa fresca y las he puesto y ya simplemente vamos a esperar a que se quede y ahora lo que yo voy a hacer es pintar las cestas de negro ahora lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este azul a todo esto voy a tratar de tapar todo lo que pueda de negro ahora lo que vamos a hacer es ir aclarando ya que tenemos el azul que nosotros queremos vamos a ir aclarando este azul mezclando con blanco y vamos a irle dando pinceles secos de este tono a toda nuestra cesta y estos pinceles secos vamos a tratar de darlos sin tapar todo el azul que tenemos de fondo por último voy a dar pinceles secos de blanco en las flores y las hojas varias veces bueno estrictos hemos llegado a la parte final del tutorial del día de hoy y simplemente quiero agradecer a todas las personas que comentan que siempre regalan me gusta y que comparten el vídeo muchas gracias ustedes ayudan mucho en el canal con este pequeño gesto que para ustedes no es nada y para mí es mucha ayuda así es que quiero darles a todos ustedes un abrazo grandote con apretón un gran beso y nos vemos en el próximo tutorial bye bye y